Sábado de Transporte, Maquinaria y Equipo. Aquí estamos desde Hidrocapital. Esta jornada la estamos efectuando en las 17 hidrológicas del país. Muy importante. Todo lo que es equipamiento, recuperación de maquinaria, equipo, dotación para nuestros trabajadores, bárbulas. Bueno, un equipamiento muy importante. De esas cuadrillas que salen a resolver todas las problemáticas del 1x10 del buen gobierno para darle respuesta a nuestro pueblo. Agua potable, agua servida. Mira, aquí tenemos equipamiento, mangueras, guantes, uniformes, todo lo que es la parte de esmeril. Allá tenemos una maquinita especial, la K400. Un equipo muy importante, bueno, para esas cuadrillas. Porque este equipamiento, todas estas herramientas, bueno, también tenemos que decirlo, es parte de la respuesta que tenemos que darle a nuestro pueblo, es parte de toda esa inversión que hace nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en las hidrológicas para seguir avanzando. Ese camión, sea un camión viejo, pero totalmente rehabilitado y recuperado por la hidrológica. Esa es la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Trabajar de la mano del pueblo, del poder popular, de las mesas técnicas de agua, de los jefes de calle, de los jefes de comunidad, de los jefes de UECHE, muy importante, de la clase obrera y la clase trabajadora. Que quiero enviarles mil felicitaciones porque están haciendo un trabajo extraordinario. Harold, coméntanos. Claro que sí, en general, bueno, nuestra clase trabajadora se encuentra bastante contenta, bastante motivada. Bueno, y esto, esta entrega de uniformes, botas, insumos, equipos, válvulas, bueno, van a servir para que ellos, bueno, puedan dar mejor respuesta a nuestro pueblo. Hay que informar al pueblo, muy importante. Mira, esto va a salir por Facebook, ¿verdad? Twitter, Instagram, y ahora por TREP. Ya tenemos la cuenta TREP. ¿Ya ha tenido el capital su cuenta? Ya tenemos la cuenta TREP. ¿Para informar a quién? A nuestro pueblo. Vecinos y vecinas, cuenten con este extraordinario equipo de hombres y mujeres, bueno, dispuestos a resolver las problemáticas de agua potable, los temas de agua servida, eso sí, siempre de la mano, como un solo equipo. Vamos para adelante. ¿Quién dio miedo?